Esto es, esto es, Viajando por el Fútbol, con la conducción de Cebo Ceballos. Y la primera semifinal la ganó España, pero empezaba ganando Rajemi. Mirá la gente que llevó Marruecos a Marsella. Están cerquita, claro, cruzando el charco, pero a los 20 del segundo tiempo, López la va a ganar, la va a guapiar. Y empataba para España, que vestía de amarillo. Se coló amarillo patito. Y a los 41 a 4 del final, Sánchez cruzado. España busca la medalla de oro. Marruecos tendrá que ir por el bronce. Y va a estar Francia, que empezaba perdiendo frente a Egipto. Golazo de Mahmoud Saber a los 17 del segundo tiempo. Los egipcios soñaban con hacer historia. Pero a los 37 el pase entre líneas. Y Matetá, empataba, che, suscríbete, que es gratis. Dale, ponle me gusta, nos ayudás para seguir creciendo. En el tiempo extra va a cabecear dos veces. Y Matetá, a los 9, adelantaba al conjunto local en Lyon. Y ya en el segundo tiempo extra, Olissé. 3 a 1. Francia busca la dorada. Egipto irá por la de bronce. Cuando entonces, tercer puesto día jueves, Egipto frente a Marruecos. Ese encuentro lo van a disputar en el estadio de Boucherien, Nantes. Y el día viernes, Francia-España en el Parque de los Príncipes. Dejame en los comentarios, ¿quién para vos se va a quedar con la de oro? ¿Quién para vos se va a quedar con la de bronce? Esto es Viajando por el Fútbol. Con la conducción de Cebos y Bayos.